Baila, la escuchamos así Puedo sujetar, se les tiran las arrugas No lo puedo sujetar, con galleta no se alucin Cuando se ponía a bailar, en medio del aguacero Levanta un polvo a mirar, en medio del aguacero Levanta un polvo a mirar, y esta zamba del follista Que la quieran bailar Y el que toca, nunca baila, me da culpa yo sola El que toca, nunca baila, me da culpa yo sola La segundita El que toca, nunca baila, me da culpa yo sola Ya no quiere botonear, el opa va a tantas uñas Que esta zamba bailará Cuando despierte su sueño, verá que es un amor no más Cuando despierte su sueño, verá que es un amor no más Y esta zamba del follista, no me la quieran bailar Y el que toca, nunca baila, me da culpa yo sola El que toca, nunca baila, me da culpa yo sola ¡Bravo! 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 ¡Buenés!